¡Gracias! 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 Tembrando rap en este mundo terrestre Haciendo que Calama conecte Esto se prende Mis líricas se infectan como una peste Soy el germen que hace que se enfermen Haré que enfrentarme te cueste Y que la poesía en la vena te inyecte No me como la comida, eso entienden Se le sube el ego y se ofende La sabiduría se entrega a bases de rimas Preparados por encima, recordando viejos tiempos en la esquina Aunque todo ha cambiado, seguimos para arriba Aún así el pasado pisado Con este tono encabronado, listos y preparados Un proyecto de altito y encansulado La profecía se ha revelado Como un guerrero sigo dando la pelea Aquí se rapea, no me gano las monedas Esto es arte, no se perrea Continuar hacia adelante, sea la idea Problemas putas que marean Seguiré en esto, sea como sea Ya nada me psicosea Dar batalla, que más nos queda, que más nos queda Poesía clara y explicita Un carco de forma ilícita Esto no es mueca ni hímica Juguetes y marionetas del rap Cómanse esta puta mierda De métricas, de verdad De métricas, de verdad Esto es, es loco, una vez más Una vez más Estos calles, estos nortes, estos lodos Donde sabemos salir del lodo Y si no lo sabemos, lo aprendemos de cualquier modo Como venga, como sea Caminamos cualquier rea, no se queda Se me para adelante con un paso de gigante Con mi broda es crío Sin atao cruzamos el río Siguiendo ruido al ritmo Con fuantos tragos como hicimos la melodía Lo vivimos día a día Reventando algoritmo y poesía Para tus oídos, su oído no lo esperaba lo que venía Somos dos locos que son dos locuras Los compases en una base actúa Evalúa como viene, ya es un año honesto Se hace costumbre plasmar en música Y dejar atrás el resto Tengo amigos muertos y ya no están Por cosas no volverán Pero seguimos de pie Firmo en la batalla, no se calla Pasamos por miles de cosas Mis veces reales del barrio Que hoy en día te renuevan Y aprendimos del pasado Y aprendimos del pasado Y aprendimos del pasado Grand Dieu de Seam El amor Grand Dieu de Seam Mirage des poines Grand Dieu de Seam ¡Gracias por ver el video!